Bueno, soy Roberto Fernández, vivo en Buenos Aires. Esta muestra que le puse de nombre Seba, es el trabajo de aproximadamente 10 años. Y bueno, la particularidad técnica que tiene es que son papeles bordados. Y después conceptualmente de lo que hablo es de una abstracción orgánica. Son trabajos muy minuciosos, de mucha artesanía. Y la idea es contar a la sangre, a la sangre en realidad como un hilo conductor de una metafísica. Este trabajo es un trabajo que yo tardé un año en hacerlo. Son 10 paneles de 50 por 2 metros 50. Es un trabajo grande y la verdad que para mí es un trabajo importante. Se llama Solve et Coagula, que significa, es una frase en latín, que significa coagulación y disolución. Y tiene un poco que ver con esto que hablaba de la sangre como hilo conductor de nuestra propia historia. Solve et Coagula, que significa coagulación y disolución, que significa coagulación y disolución. No hay nada en el aire, no hay nada en el suelo y nada en las paredes. Así que la verdad que es un orgullo para mí que me hayan invitado a colgar a un espacio tan lindo como este. ¡Suscríbete al canal!